Vive el concierto de amor y amistad con Mark Antony, World Tour, vivir mi vida. Bucaramanga, Plaza de Toros, Señor de los Milagros, 21 de septiembre. Artistas invitados, Sergio Vargas, Niego y Dálmata y Jorge Celetón. Boletas, Mister Licores y Licorera El Barril. Falcos, 316, 433, 2075. Aprovecha el 10% de descuento en boletería hasta septiembre 7. Invita a Vanguardia Liberal.